Jalisco Mi chancia bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma tus lindas canciones Oiré como suenan estos gitanrones Y echar un tequila con los valentones ¡Ay! Jalisco no te rane Me sale del alma Gritaré con calor Abriré todo el pecho Pachiaré este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Jalisco, Jalisco, Jalisco Mi chancia bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma tus lindas canciones Oiré como suenan esos gitanrones Oiré como suenan esos gitanrones Y echar un tequila con los valentones ¡Ay! ¡Jalisco no te rane! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¿Cómo se puede? ¡Ay! ¡Suscríbete!